La jornada de actos de la celebración del ascenso a la segunda división B del Atlético Sanluqueño finalizó con una fiesta que se programó en el Estadio El Palmar y que sirvió para despedir la temporada 2017-2018. El recinto verde y blanco presentaba un gran ambiente para homenajear a todos los componentes de la plantilla. En un acto que fue presentado por Raúl Herrera, todos los jugadores fueron subiendo al escenario que se instaló en el centro del campo. Antes se reconocía la gran temporada realizada por los equipos pre-Benjamín A y cadete de la entidad de la ciudad de La Manzanilla. Se mostró un vídeo para resumir cómo había transcurrido la temporada y lo que no podía faltar, el himno del Pirri. Vámonos con el himno. ¡Pirri, vete! ¡Tengo un equipo que llevo esa sangre! ¡Eres San Lucas, ciudad de mi alma! ¡Viste de blanco con sal de mis ales! ¡Y ese verde de mar y de esperanza! ¡Tengo un equipo de gente sencilla! ¡Que nos defiende el toro marinero! ¡Que eres solera de mi manzanilla! ¡Y los cojones de un hombre campeón! Y es que mi Aleti, mi Aleti, mi Aleti, es que mi Aleti lo llevo en el alma, es de San Lucas y todos los sanluqueños, es Andaluz el orgullo de España. Y es que mi Aleti, mi Aleti, mi Aleti, y es que mi Aleti lo llevo en el alma, es de San Lucas y todos los sanluqueños, es Andaluz el orgullo de España. ¡Viva la Leti! ¡Viva la Leti! ¡Señores, ¡viva la Leti, Vostalucanio! Gracias a todos.